A raíz de un llamado al 911, la persona policial se acerca a este sector, encontrando en la escena una persona de sexo femenino tendida en el piso, ya se hicieron los vitales, y una persona de sexo masculino, también en las inmediaciones, ambos con disparos de arma de fuego en su sien. Son varios disparos, ¿no? Lo que se observa es ambos, lo que se puede observar. ¿Se habla de un remis que se fue del hogar en ese momento? Todo eso está en etapa investigación. Bueno, están los familiares, y es policía judicial la que trabaja. Exactamente, ya está haciendo el periodizaje de policía y judicia. La mujer venía en un remis y un auto la intercepta. Todo eso está en etapa de investigación, sí.